También estamos rehabilitando las líneas férreas de Palenque a Coatzacoalcos, de este puerto, es decir, de Coatzacoalcos a Salinacruz, y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en límites con Guatemala. Se están modernizando los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, Salinacruz, Oaxaca, Puerto Chiapas, y el puerto de Guaymas, en Sonora. En el Istmo ya se licitaron cinco parques industriales de 300 hectáreas cada uno, y en noviembre serán subastados cinco más con facilidades fiscales y suministro asegurado de agua, luz y gas para la instalación de empresas y creación de empleos. Es un timbre de orgullo poder decir que regresarán los trenes de pasajeros.